Hola, yo me llamo Daniel y si te suscribes a este mi canal, ya somos compadres El día de hoy les voy a contar una leyenda muy conocida de aquí de Auclán Que muchos de ustedes ya la conocen y la neta compadres no es nada fácil acceder a ella Ya que estamos lo más cercano y sentimos como que no podemos huir porque está muy empinado En la ladera oriente del cerro de la capilla, visible desde el barrio de las montañas Está la entrada a la famosa cueva del ermitaño, escenario de alguna de las leyendas de misterio más conocidas de aquí de Auclán En realidad, esta cueva, ubicada más o menos a la mitad de la altura del cerro No es nada significativa por su tamaño o profundidad Ya que una persona de estatura normal tiene que encogerse para poder entrar y solamente se puede avanzar unos cuantos metros Lo que sí es importante es la cantidad de murciélagos que se habitan aquí Son varias las leyendas que se cuentan aquí en Auclán sobre esta cueva Hay personas que dicen que en realidad esta cueva atraviesa todo el cerro y se puede salir por la zona poniente Ya que hay otra cueva de aquel lado Y hay personas que dicen que en realidad vivía un ermitaño y por eso se le bautizó de esa manera Un ermitaño es un individuo que habita en un lugar solitario con el fin de vivir su vida sin el contacto de las demás personas Y según el testimonio de la mulata Juana de la Cruz Nos cuenta que una vez antes de todo esto tuvo una conversación con Marcos En la que recuerda bien lo que le dijo A lo que le dijo Te tengo que llevar a la cueva que está a pie del cerro de Calvario Donde sin haber luces hay bastante claridad Y allá adentro se encuentra un ídolo Y unos asientos que son culuebrones enroscados Y tú, aunque los veas, no tengas nada de miedo Y pide todo lo que quieras que todo se te va a conceder Pero de ninguna manera has de nombrar a Dios ni a la Virgen Ni a otro santo alguno Y también tendrás que besar el trasero a algo que ya verás allá adentro Y ella nos cuenta que eso de no nombrar a Dios era una cosa mala Y no lo quiso huir más y solamente huyó de la conversación Así que como vemos compadres La fascinación por la cueva del ermitaño ya tiene más de tres siglos Llegar a la cueva compadres no es nada fácil Ya que no está cerca de ninguno de los caminos que llevan hacia la capilla Además de que está en un lugar muy empinado y formado por piedra desnuda Que resulta ser muy resbalosa La forma más sencilla de subir compadres Yo veo que es por los lotes baldíos que están por la calle del cerrito No encontré relatos de personas que de verdad hayan ido a la cueva del ermitaño Lo último que supe es que las autoridades adecuadas han tratado de taparlas Pero no han descubierto cómo subir el material sin exponerse tanto al peligro La neta compadres si vale la pena venir a conocer un lugar tan significativo para aquí a Uclán Pero la neta hasta protección civil dice que está muy peligrosa acceder a ella Ya sea por los animales, dicen que hay abejas, hay muchos murciélagos, hay culebras Entre otros animales más Siempre es bueno conocer parte de la cultura de tu localidad Si te gustó el video dale me gusta, comenta y compártelo Yo soy Daniel y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima compadres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!